Haber hecho nuestro sueño realidad, de vivir a una casa digna, donde no andarlos capeando de las goteras, ahorita que estamos en invierno, y cómo dejarle a nuestros hijos algo digno en que vivir. La verdad que esto es como un sueño, nunca pensamos tener una casita propia, es una bendición de Dios, y yo le doy gracias al Frente Sandinista, porque él ha sido un gobierno luchador, que vela por el pueblo. Aquí está el buen gobierno, el comandante Daniel, restituyendo derechos a las familias humildes de aquí, de Sirama, de Calendaria, de Villadolores, para que puedan vivir dignamente estas familias con este invierno que ha estado aquí bastante fuerte. Fueron personas que vinieron de diferentes comunidades después del huracán Mist, pero que no habían logrado tener la oportunidad de tener estas viviendas. Sin embargo, hoy se les apoyó primero con el terreno de parte aquí de la comunidad y de la alcaldía. Las familias empezaron a lo que es el trabajo ardo en conjunto, desde el cuido de los materiales hasta lo que es la construcción, desde niños, adultos, jóvenes, todos contribuían en la familia.